Y que falta un racimo de uvas, vamos a poner uvas solamente, estas son uvas y bueno creo que ya terminamos, estos son los ingredientes para la ensalada de fruta, ¿está bien? Los ingredientes para la ensalada de fruta, luego vamos a usar algunos verbos que les van a ayudar para que entiendan lo que estamos haciendo, vamos a usar un verbo muy importante, cortar, vamos a cortar, vamos a mezclar, ¿ok? Son dos verbos importantes, acciones, cortar, mezclar, las frutas para la ensalada y luego las vamos a poner en un recipiente, el otro verbo importante es ponerlas en un recipiente. Tenemos algunos sustantivos, sustantivos, y para eso tenemos cuchillos. Chillos, 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 y un recipiente, un recipiente, esto es un recipiente, y una tabla, tabla de, picar, ok, listos, ah, y los guantes, claro, guantes, 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 entonces tenemos, listos, ¿sí? ¿listos? Bien, 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 entonces yo soy María, ¿qué es? ¿tú? Y vamos a salir, ¿tú? Y luego, saliendo, claro, por fin, María, María, como yo, en árabe, en fin, María, ¿en fin? María, ¿qué es? Quiación Luza niza Chillo Y Daya Ok, mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Bueno, es eso, debajo, borra, esas manos están ahora muy pequeñas para ellos, tengo con las manos subidas, vamos a 나라 ße el camino She said something. Something about mangles. Okay. She's saying something about the gloves that fit. Oh, the gloves don't fit? Too small? Yes. Oh. Never send a man to do this work. So small. So we need to pick somebody with small hands. Yes. Okay. La idea. Algo. Entonces. Primero. Vamos a tomar. Tools. Vamos a pedir dos voluntarios. Voluntarios. Two volunteers. Para hacer la ensalada. ¿Sí? Alimentar. ¿Quién quiere ser voluntario? Okay. Tenemos una. Dos. Perfecto. Aquí hay dos. Dos tablas de pijal. Y aquí están los cuchillos. ¿Ok? Cuchillos. Tomar un cuchillo. Los guantes. Guantes. ¿A ti no te van a quedar los cuchillos? Me, ¿sabes? Mr. Ray, messed up on that one. ¿A quién no te van a quedar los cuchillos? seeing if it fit her hand perfectly so Mr. Ray, the banana is very mature Is there better bananas there? Yes, there are others, but they are the same They are very mature We are not going to cut all of that with scissors Okay, here we have a knife Let's see what knife is this Okay, we are going to cut it in small pieces Small pieces, like half pieces of small pieces Two, three, four, five So, it doesn't matter, they are small pieces I can't do anything with this And well, we put it here Okay, there is another banana There is another banana Okay, we are going to cut the trash Oh, trash Yes, now, the trash It's kiwi for you It's kiwi for you It's kiwi It's kiwi for you And then It's kiwi for you And then Trash Trash Basura 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 It's difficult ¿Qué es difícil cortar con los niños? ¿No hay que decir? ¿No hay que decir? ¿No hay que decir? No hay que decir. ¿No hay que decir? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Sí. Vamos a ponerlo ahí en la basura. ¡Ay! ¡Uy! Mal, 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 mal. ¡Batán! 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 Ok. Ya tenemos el kiwi pelado y luego lo vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar la tabla de picar para picar el kiwi a la mitad. Ok. Luego lo cortamos aquí en rodajas, medias rodajas. Damos la vuelta que hay un poquito de piel todavía. Entonces. Oops. Y bueno. Mi tío. Yo digo que es una ensalada vertical. Mezclamos un poquito. 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 ¿Quién es un limón? ¿Limo? 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 Porque es la manzana. Ok. Manzana. No. 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 Necesitamos solamente el centro. El mazana. ¿Limo? Vamos a quitar el centro de la manzana. Y lo vamos a echar a la basura. Ahora cortamos aquí a la mitad otra vez. Cortamos el centro. Y el otro. Ya no tenemos el centro. Y bueno. Cortamos otra vez en trozos. Cortar. Cortar. 1, 2, 3, 4. Si quieres más pequeño podemos cortar trozos más pequeños. Y la última parte de la manzana. Ok. Listo. A ver. Hemos puesto. Ah. Olvide poner las mandarinas. Tenemos... Seis. Están las mandas. Es una mandarina. 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 Para las mandarinas solamente hay que pelar. ¿Vale? Quitar la piel. Y bueno. Las... Estas mandarinas no sé si tienen semillas o no. Pero... Vale. Vamos a usar todas las mandarinas. ¿Vale? Todas. 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 Sí. Y vamos a quitar así pequeños pedacitos. 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 Sí. Las pequeñas pedazos. Todas. 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 Escribe en el tablero 6 mandarinas We have enough, we have enough, we have enough, are you saying Oh she didn't write We're going to talk about why I don't understand in a minute How do you spell that, mango ring? M-A-N-D-A-R-I-N-A-S Can you spell it? Because it's difficult Yes, we cut You have to clean your skin I don't know how it is I'll take you As we in the shine We are through the eggs Los guantes no ayudan. No ayudan? No, los guantes no ayudan. Esos guantes no ayudan. No ayudan. Pero los guantes, ya. ¿Sabir? 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 ¡Shh! ¡Stop! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vamos a poner unas cuantas uvas. Y el mango, perfecto. Perfecto. Parece una rica ensalada. Para yuvas. ¿Uvas? Unas cuantas uvas, muy pocas. Uvas a tajarraga. Que cuesta bien. La cosita. ¿Cuantas uvas? Unas cuantas. Unas cuantas. Unas cuantas. Uvas. Uvas grandes. Uvas grandes. Bueno, tenemos grandes. Unas cuantas. Unas cuantas. Unas cuantas. Terminamos con el mango. Y cuando terminamos con el mango, los vamos a poner todos en el siguiente. Unas cuantas. Vamos a poner esto aquí para que sea más fácil. Unas cuantas. Una banana extra. Unas cuantas. Tal vez echamos esa banana para que sea más fácil. No se echa a perder. Porque la banana está muy muy madura. Se puede echar a beber. Sí. Igual que el mango. Así que vamos a echar de la banana. Cortamos en la mitad. Me encanta tu técnica del mango. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora. Todo lo demás es basura. Sí, basura. Perfecto. Gracias. Gracias. What's the word for mix? Corta. Mezlar. 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 Toda. Toda. La fruta. Con todas. Mix all the foods. Mix all the foods. Y tenemos la ensalada de fruta. Muchas gracias. Gracias. Muy bien señor. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. So let's go and give everybody, anybody wants some, take a bowl and... Everybody wants. A bearish person who wants to try to sell it. We have a bearish person who wants to try to sell it.